Bueno, de momento no nos ha engañado el tiempo, está lloviendo, hay tormenta, acaba de pegar un trono impresionante y los perros están súper asustados, no se quieren ni meter a la perrera. Joder, a ver si lloviese bien, con ganas y que no haga daño, que no caiga granizo. Bueno, vamos a esperar a ver lo que hace y ahora vemos lo que ha llovido. Bueno, pues han caído 15 litros. Joder, 15 litros es un buen riego. Qué maravilla, anda, que mis perros están menudo. Están chorreando, no se han querido meter a la perrera. Y están aquí, ¿será posible? Le da miedo la tormenta. Vamos a ver cómo está el huerto. ¡Bua, qué maravilla, qué cosa más bonita! Cuando llueve está todo mojado, todo... ¡Qué maravilloso! ¡Bua, cómo brillan los tomates ahora! Se ha cortado ahí un hilo de una tomatera y se ha caído al suelo. Bueno, mañana la paramos. Es normal. Los hilos estos que no valen un duro. ¿Será posible? ¡Qué guay! Fijaros, los charcos. Es que ha llovido 15 litros en tan poco tiempo, pues es normal. Al final se forman charcos. Y aquí dentro del invernadero, pues... Las típicas bolsas de siempre. ¿Lo veis? Bueno, esto lo quitamos ahora mismo. Le damos aquí y le damos ahí un viaje allá. Ahí. Ya está. Luego cuando cambiemos los plásticos, ya los ponemos más tensados. Ahora mismo es que... Pues ya los plásticos están... Lo hemos quitado y, bueno, están como están. Pero esto no. Genial. Bueno, pues... Ya ha llovido en Murcia. Y de momento parece ser que no ha hecho daño por aquí en ningún lado. Eso también es importante. Qué color más bonito coge el campo cuando llueve, ¿eh? Joder, fijaros. Qué chulada. Bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a ir preparando el consultorio de hoy. Porque ha refrescado, hace fresco. Y me voy a ir a mi casa ahora mismo. A darme una ducha y... A tirarme al sofá un rato, que también me lo merezco. Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí. Como os decía antes, al principio de este vídeo, que lo hemos hecho ahí un poco raro. Vamos a empezar el consultorio por el tejado. Ha llovido bastante bien. Hace bastante fresco. Ha bajado la temperatura muchísimo. Y, bueno, vamos a contestar aquí a estas preguntas. A ver qué tal. Vamos a empezar con nuestro amigo Antonio Prieto, que nos pregunta que tiene un limón en una ureca y que se pone negro y se cae. Bueno, vamos a ver. Es que eso puede ser de tantas cosas. Mira, puede ser un exceso de nitrógeno. Puede ser un exceso de agua. Puede haber sido un golpe de calor. Puede que tenga un hongo. Mándame algunas fotos, porque es que así, sin ver nada, es muy difícil diagnosticar algo, ¿vale? Incluso viéndolo me puedo equivocar. Jesús Miguel Fernández, ¿por qué dejo tocón en las tomateras? Pues mira, te lo explico fácil. Hay mucha gente que dice que si dejas tocón tendrá botritis, que no sé qué, no sé cuántas. Bueno, yo cuando trabaja dentro de un invernadero con humedad de alta, sí que es verdad que los restos vegetales pueden producir botritis. Pero cuando está al aire libre, le dejo el tocón porque si toco muchas veces, como voy tan rápido, toco cerca de la tomatera muchas veces con la tijera, he llegado a aliciar el tronco de la tomatera y por eso no lo rapo. Y a mí no me dan problema botritis porque yo cada siete días trato palorongos, o sea que no tengo ningún problema. Lo dejo por eso. Pero no es ni mejor ni peor. Entiendo que los que tienen invernaderos grandes, como yo tenía antes, nosotros en los invernaderos sí los rapábamos a ras porque teníamos mucha humedad, cultivábamos en invierno y entonces, bueno, pues la humedad de agroía en la botritis y entonces teníamos que rapar más. O sea, también tenía la vista mejor, veía mejor y estaba más descansado. Pero vamos, que si le dejas el tocón como si lo rapas, tratando palorongos, no tiene ningún tipo de problema, ¿vale? Adrián 26. Tiene un bicho que se come las plantas desde el terreno de abajo. Arranca una de las plantas y mira a ver si te encuentras. Eso es muy fácil, fácil que sea gusano de alambre. También puede ser que no se lo hayan comido y lo que sea es más del cuello y se te secan. Pero si me dices que están cortas, puede ser un gusano de alambre, puede ser cualquier saltamontes, puede ser un caracol. Tienes que observarlo, ¿vale? Tienes que observarlo porque si no, no te vas a enterar de qué es. Mi amiga Ana López, el azufre a las tomateras pequeñas sí se le puede echar, claro. Israel me pregunta cuando sé que tengo que pisar los ajos. Bueno, pues ahora cuando se espiguen y el canute nosotros muchas veces lo cogemos para comerlo frito o está muy bueno. Y cuando yo veo que la cabeza está... es que no te puedo decir. Yo eso es que no sé explicarlo, ¿sabes? Me pasa igual con la cebolla. Yo cuando la cebolla veo que tiene su calibre ya, la piso y desnúcleo el cuello para que se vayan secando y se cierre la herida. La herida se cierre lo máximo posible estando ella viva todavía, ¿vale? Y ya después la arranco. Ángel GC, ¿aconseja no podar las tomateras a la gente que no tenga experiencia? Bueno, podar las tomateras es la cosa más sencilla del mundo. No es necesario dejarle 3 o 4 tallos. Vamos a ver. La tomatera tiene una vía, solo tiene una. No tiene más. La tomatera tiene una vía. Todo lo demás que sale en las hilas de la hoja son nietos de la tomatera, son retallos y son los que hay que quitar. Entonces, lo que hay que estar pendiente es cuando va llegando al final de la tomatera, que no quiebre la guía. Pero los tallos, todos, todos, todos salen en las hilas de la hoja, ¿vale? O sea, es súper fácil. Cuanto antes los quite, más rápido crece la tomatera. Entonces, yo sí que aconsejo a todo el mundo que poda las tomateras. No hay que tener experiencia para ello. Yo simplemente con que lo vea en un par de vídeos mío o de quien sea que poda tomateras, lo tienes clarísimo. Porque es que el retallo siempre sale en las hilas de la tomatera. Y la guía es única. Solo tiene una guía. Y si se bifurca en dos, elige la que más te guste. Hay especies, por ejemplo el tomate rosa, se suele bifurcar en dos. Pero, aunque se bifurca en dos, una de ellas es un retallo. No es una guía, ¿vale? Samuel López, si fumigas y llueve por la noche, debes volver a fumigar. A ver, según con lo que hayas fumigado. Si tú tratas las plantas, los árboles, lo que sea, con un producto... Perdón. Si tú tratas los árboles, las plantas, con un producto sistémico, en dos horas, has penetrado dentro del sistema de savia del árbol. No hace falta que vuelvas a tratar. Si has tratado con un producto de contacto, y llueve a las seis o siete horas, tampoco pasa nada porque los insectos que hayan ahí, supuestamente han muerto. ¿Vale? Pero si tú tratas, y a la media hora llueve, y a la hora llueve, y es un insecticida de contacto, pues los perdíos, lógicamente. ¿Vale? Chicos, Luis, el tratamiento de cobre en polvo mojado, ¿cómo lo doy? Pues, de ambas maneras. Por ejemplo, cuando tiro azufre cúpico, lleva cobre y azufre, y lo tiro espolvoreado con el fuelle. Y cuando voy a dar el ciclo de cobre, lo doy en líquido. O sea, hago la mezcla con agua y trato con la mochila. Se puede dar de las dos maneras. ¿Vale? Sam, vuelve a preguntar, dice. Las patatas, ¿cómo las trato y qué productos? Vamos a ver, yo las patatas las trato cada siete días. Cada siete días le doy un tratamiento. Para los hongos, que es mil diurio al escenario, que es lo que le puede atacar, y para los insectos, y sobre todo el calabajo de la patata, y la palomía, la guatemalteca, que hace muchísimo daño. Entonces, siempre doy lo mismo, prácticamente. Doy un fungicida, lo voy alternando toda la semana. Una semana doy difeconazol, que es sistémico. Otra semana le doy azufre cúprico. Otra semana le doy azufre cúpulo de cobre. Y insecticida, pues, le doy el EPI mismo. Suelo yo gastar. ¿Vale? Yo, sí. Casi todo lo que gasto es EPI. Bien. Ah, organizar los vídeos. Pues, te tengo que poner. Me tengo que poner porque sé que, de verdad, es una molestia. Y, al final, mucha gente, como dice otro amigo por aquí, a lo mejor no termina de ver los vídeos, o no sigue viéndolo, o tal, porque no encuentra... Tenéis razón, pero también tenéis que entender que yo no soy profesional de esto. Lo hago por puro placer. Entonces, pues, bueno. Voy a intentar hacerlo, ¿eh? A ver si mis hijos terminan de estudiar. Y cuando terminen de estudiar, tengamos ahí un tiempo libre. Me siento con ellos y lo hacemos. Bruno, desde Barcelona. Muchísimas gracias de parte de David y mía. Un saludo. Enrique. Enrique Rodríguez. Las tijeras eléctricas telescópicas, ¿qué opinión me merecen? Mala. No porque no funcionen bien, ¿eh? Me explico. Es porque pesan mucho de la cabeza. Entonces, las tijeras eléctricas con pértiga vienen bien por una persona que tenga un jardín y que tenga ramas altas y tenga que podar una docena de árboles. Pero el profesional de la boda que está todo el día podando un día entero con esas tijeras, con lo que le pesa, con lo que cabecea, para mí no es viable. Antonio Fernández Bailón. Los níferos este año están muy pequeños. Este año están todas las frutas pequeñas, sin excepción, porque hubo un episodio de frío muy largo y después pasó a calor de golpe. La fruta tiene su ciclo de maduración. Toda la fruta tiene su ciclo de maduración. Si un albaricoque va a madurar para el 20 de mayo, para el 20 de mayo va a madurar este como este de gordo. Entonces, el problema... Aquí en Murcia estamos teniendo un problema grandísimo con el calibre de la fruta. Los albaricoques están quedándose... Chachos, están quedándose entre 3, calibre del 3 y medio, del 4, del 5, muy pequeños. Pero ha sido por eso, es un año muy atípico. José Doscanojillo, el amigo. Sí que he dado para dos vídeos lo de las tijeras, es verdad. Sí, es que... Vamos a ver. Lo digo muchas veces. Nosotros esto lo hacemos por pura pasión y bueno, tenemos que mejorar muchísimas cosas, pero tenéis que darnos tiempo, ¿vale? Alberto Marín, el injerto de chis, ¿hasta dónde cortar? Hasta que toque madera. José, vuelvo a José Doscanojillo, nosotros queremos hacerlo muy bien, pero es que esto es muy trabajoso. Entonces, lo importante, lo importante de esto es transmitir y llegar a poder transmitir los conocimientos. Este es mejor o peor ordenado, la persona que quiera verlo, si se pone, los busca y los ve. Pero claro, si están ordenados, pues mucho mejor, si yo lo entiendo. José Antonio Pérez, desde la Orotava, tiene los frutos como aceitunas, ¿qué echarle? Pues debería echarle un fungicida para la monilia, ¿vale? y un insecticida por si tiene pulgón, tiene mosca blanca, si no tiene nada, pues no le echarle nada. El fungicida para la monilia sí se lo daría, ¿eh? Le daría un fungicida y también le daría para los idios si tiene mucha humedad por allí. José Martín, el cultivo de la mandioca, no tengo ni idea. No, en eso sí que no te puedo ayudar porque no tengo ni idea, la verdad. Ni la he probado nunca, es más, creo que no la he visto nunca. Marco Aragón, dice Marco Aragón que le hemos hecho poner tomatones en el patio. Bien, pues a ver si luego nos manda fotos, ¿vale? De ese huerto sin huerto. Cada uno muay, un pelá se te está poniendo amarillo y el castaño, joder con el pollo, le salen manchas amarillas. No sabemos, si fuese fuego bacteriano ya se hubiese secado. No se pone amarillo, se empieza a secar de golpe. Entonces será la carencia de algo y exceso de riego. Recortar el riego y meterle un poco de carácter de hierro. Ya sabes que el carácter de hierro no ha actuado de inmediato, tarda un poco. El árbol está en asimilarlo, ¿vale? Samuel, Samuel, ¿existe algún insecticida preventivo para mezclar con cobre para el pulgón y la mosca blanca? Hombre, preventivo. Sí, vamos, todos los insecticidas son preventivos porque una vez que has tratado y se es sistémico, ¿vale? Dura, tiene una perdurabilidad en el árbol. Por ejemplo, el acetamipri, que es el epic. Esto que tienes aquí. Esto, para la mosca blanca, el pulgón y todo eso, va genial, ¿vale? Raúl Rodríguez, ¿por qué algunas tomateras se quedan enanas? Pues se quedan enanas porque pierden la guía. Hay muchísimas tomateras vendiéndose como híbridas que no son híbridas y entonces las especies, las semillas se van degenerando y como son sacadas de híbridas y no se vuelven a híbridas, van degenerando y al final salen muchas que pierden la guía, por eso se quedan ahí. Se paran, ya no están más. Echan un tallo de flores y algunas y eso y ahí se quedan. A mí también me ha pasado, ¿eh? O sea que yo cuando me pasa lo cojo, lo arranco directamente y pongo otra. José Campaña y Albacete, ¿las micorrizas qué son? Bueno, pues espérate y te lo voy a explicar. Las micorrizas yo tampoco entiendo mucho, a mí me la han traído y no sé ni dónde las tengo. Bueno, pues no te lo puedo explicar porque no son de las tengo ahora mismo. Es un, digamos, que podríamos decir que es como una bacteria o como un, sí, digamos que podría ser una bacteria beneficiosa para la tierra que hace que las raíces y la planta en sí absorban mucho más alimento del que podrían absorber sin esa ayuda. Digamos que sería como, yo que sé, como cuando los deportistas toman esteroides, ¿no? Para ponerse fuerte. Luego, sí, como me estoy oyendo el de Simbo, va a decir, anda que este da bien. Pero bueno, me tienen que dar algunas clases sobre eso porque yo también estoy verde en ese tema. Sé que funciona muy bien, a mí me está funcionando de maravilla. Mi amiga Ana López, de nuevo, decir un producto para calabacines de pepino para que no ataque ninguna plaga. Eso no existe. Vamos a ver, los productos, hay productos preventivos que pueden prevenir las plagas, productos que matan las plagas, pero no existe un producto estrella que tú lo eches y ya no ataque nada. Puedes echar un producto, perdón que se ha cortado el vídeo, puedes echar un producto para los hongos y va a tratar, va a curar los hongos o va a prevenir los hongos. Puedes echar un cheticida para el pulgón y va a curar el pulgón. Puedes echar una caricida para la araña roja pero no hay un producto que valga para todo. Eso sería un cañón. Sería buenísimo. Ana. Juan Francisco Rivilla, la injerta de yema viva en higuera. Pues, Juan Francisco, me pillas porque jamás he injertado una higuera de yema viva. Lo vamos a hacer este año. ¿Has visto? Ya tú has provocado que hagamos un vídeo sobre eso y ver si funciona. Genial, eso es lo que me gusta. Mi amigo oficial Feli, el siroco 8 para ponerlo en la zona de Zaragoza. No lo sé. No lo sé porque es una fruta muy temprana y yo creo que allí no iría bien. Creo que no iría bien porque se le haría la flor, no por otra cosa. Si no hace mucho frío allí, sí que puede funcionar. ¿Vale? No te puedo decir otra cosa. Bueno, pues sigue lloviendo. Tengo frío porque llevo los pies mojados y me voy para mi casa. Bueno, me voy para mi casa, estoy en mi casa. Me voy a darme una ducha y a descansar un ratillo. Voy a a montar el vídeo este porque he hecho algunos vídeos de cuando estaba lloviendo. Los voy a poner al principio y nada. Voy de verdad a haceros caso y voy a intentar de ordenar los vídeos, de ponerlos por secciones y todo eso pero tenéis que tener un poquito de paciencia y a ver si me voy yo espabilando en el tema este pero es que también hay que entender que como el campo me pilla y me puede con tanto o sea me come tanto tiempo me da tanto trabajo que me cuesta llegar a lo que vosotros me estáis contando. ¿Vale? Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo amigos míos.